La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que brusho en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios gigante y sagrada Me cargan sus brazos, alientan mis pasos Me llena de paz Y mi él sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Con su manto a mi frío desaparecerá Y descansaré En la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante paz Para ti y para mí A quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que brusho en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios gigante y sagrada Me cargan sus brazos Alientan mis pasos Me llevan de paz Y mi él sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá Y descansaré En la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante paz Para ti y para mí Y a quien quiera venir En la gloria de Dios De la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante paz Bendición y abundante paz Para ti y para mí Y a quien quiera venir En la gloria de Dios Para ti y para mí Y a quien quiera venir En la gloria de Dios